Bien, esto es Arca News, quinta edición. La verdad es que a mí me encantaría sonreír, pero parece que no me dejan más opción. Un saludo a todos. Bien, yeah. El Estado da por perdidos, 26.300 millones que había ofrecido. ¿A quién? Pues a la banca, hermano. Y quizás es un dinero que haría falta para los ciudadanos. Pero bueno, entonces me quedo aquí parado. Me preguntan que cuántas cosas he denunciado. Debemos dinero al banco, el banco le debe al Estado. El Estado recorta y acabamos todos endeudados. Es la pescadilla que se muerde la cola, porque los ladrones llevan traje y no pistola. No hace falta que te apunten, pero la gente está viendo estas cosas y después pues se confunden. Venga, vamos con el siguiente titular, porque el PP decide echar a Rita Barberá. Que sí, que la ha echado, que sí, que la ha echado. Pero luego ella se espera y se atrinchera en el Senado. En plan, me quedo aquí y nadie me puede sacar. Yo lo estoy observando y ya empiezo a flipar. Pero bueno, sigo volviendo de nuevo. Esto es lo que significa que la política ahora es un juego. Pero lo estamos haciendo siempre así de bien. Debe ser que en el Senado sí que hace un buen caloret. Y por eso ella ahí se quiere quedar. Ajá. Pero ya con la política no me pienso molestar. Siguiente titular, del Toro de la Peña o Toro de la Vega. Ese es el nombre de la siguiente entrega. Acabado sin muerte en público. Pero con golpes e insultos, este país es único. Están usando la tradición como argumento. Pues entonces que cuelguen gente en la plaza del pueblo. Eso no me sirve. La gente delira. Promueven la sangre y luego están a favor de la vida. ¿Qué están haciendo? Creo que está muy mal. Si lo que están promoviéndose es el sufrimiento animal. Es sufrimiento animal que caigan de 5 en 5 porque tienen que morir seres para que disfrutemos de un circo. No lo entiendo. Eso no es evolución. No lo entiendo. Eso no tiene perdón. No lo entiendo. Hay que preocuparse del hambre y no de reír por la sangre de otro animal o de otro ser. Son cosas que me enervan cuando yo las voy a ver. Por eso a veces como que se me van las ideas. Voy a pasar al siguiente titular a ver que se recrea. Un maquinista para un albia. Conciente en nueve pasajeros. Será cosa de su rabia tras cumplir sus horas y para no infligir la ley. Pues a ese maquinista le digo tú eres el rey. Y mejor vamos a darle la vuelta al titular. Y vamos a decir que Renfei cumple un contrato laboral. Y quizás muchos más por las horas. Entonces ese maquinista ahora se condecora. Porque lo que ha hecho es plantarle cara. Aunque sea una gran empresa a él no le paran. Porque si ya cumples tus horas que no te hagan hacer más. Porque entonces tú solo te vas a quemar. Y la verdad que está mal por los pasajeros. Que querían llegar a tiempo y habían invertido un dinero. Pero así funciona. A ver si me escuchas. A veces tiene que sufrir gente en favor de la lucha. Para que los trabajadores tengan un progreso. Yo lo estoy haciendo y soy el rey de los excesos. Porque a veces estoy denunciando muchas cosas. Pero bueno. Arcano lo está haciendo y les acosa. ¿Qué tenemos en los siguientes? Espera. Ahora me toca hablar de qué. De la industria azucarera. Que pago a científicos para culpar de la grasa los infartos. Leo estas cosas. Me quiero quedar en mi cuarto. ¿Qué pasa? Que las élites dominan a la ciencia. Ya solo me puedo fiar de mi propia experiencia. Ya solo puedo ponerme a guiar a Arista. Sara el gato del Rodinger vendrá con el logo de Huiscas. Ahora venimos todos patrocinados. Pues los estudios científicos creo que no deberían estar condicionados. Si no hermano, ¿qué está pasando? Pues que estoy viendo estas cosas. Yo solo me estoy enfureciendo. Me estoy emocionando. Vaya experiencia. Porque para el dinero está al servicio de la ciencia. Una cosa no puede estar por encima de otra. Porque si no la verdad será una sociedad rota. Y ya está hermano. Aquí sigue Arcanews directamente desde el canal de Arcano. Por eso no nos vamos. Tenemos que hablar de que rescataron 53 sus cajarianos. En una patera en el mal de Alborán. Entonces todo esto está muy mal. Porque de estos dramas nadie se libra. 53 subsaharianos. No es cuestión de cifras. 53 seres humanos. Hermano. Porque lo estamos viendo y por eso lo reclamamos. Es esto. Es un problema que tenemos. Entonces no podemos hablar de un bien supremo. Porque no podemos mirar a otro lado. Cuando es gente que vienen aquí en forma de refugiados. Claro que sí. Yo represento. Y esa gente solo está huyendo de sufrimiento. O qué está pasando. O cómo lo quieres ver. ¿Te crees que esa gente hace todas estas cosas por placer? ¿Crees que por eso están haciendo estos viajes? Si piensas eso es que eres un maldito salvaje. Es un problema y tenemos que arreglarlo. No podemos mirar a otro lado simplemente para apartarlo. Tú puedes verlo. Simplemente, si no, quédate quieto. Siempre promoviendo el respeto. Y ya está. Eso es lo que necesitamos. Y si no, pues no lo arreglamos. Y pasemos a los deportes. A ver qué me estoy encontrando aquí. Esto es Arcanew. Demasiadas cosas que denunciar, ¿no? Bien. Da igual. Ahora toca hablar del futuro. Laia Sanz, pentacampeona mundial del duro. O más bien que el futuro, ella sería el presente. Porque está reinando en todo lo que hay, presidentes. ¿Qué pasa? Para ella mis felicitaciones. Porque ha conseguido ganar en cinco ocasiones. Con cinco opciones. Ella se lo merece. Y seguramente a nadie le aborrece. Pero bueno, yo sigo soltando clavadas. Ha ganado cinco veces y no la verás en ninguna portada. Porque no tiene el apoyo necesario. Más bien lo estoy viendo y es al contrario. Pero mi sección de deportes la inauguro con ella. Porque se lo merece una verdadera estrella. Así que, porque ha ganado títulos míticos. Y ahora pasamos al tema de los paralímpicos. ¿Cuatro paralímpicos habrían sido campeones olímpicos de 1500 en Río? Porque yo los he visto. He visto sus marcas. Entonces pregúntate este deporte que abarcas. Porque para mí no hacía falta ser un oráculo. Para saber que no saldrían en medios y darían espectáculo. Y sería un espectáculo digno de ver. Por eso para ellos mi mayor respeto. Porque me provocan placer. Sobre todo verlo. Sí, por eso les estoy defendiendo. Y ya está. Simplemente Arcano grita. Apoyo para el que más lo necesita. Esto es Arcanius, quinta edición. A veces lamento que no todo sea tan feliz como parece. Pero para eso estamos. Arcanius. 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 Arcanius.